Actualidad Y los 83 días en 2021 La media anual se ha situado en los 69 días Contribuyendo el régimen sancionador A una reducción de casi el 20% En estos dos años El 66% de las empresas cargadoras E intermediarias se han excedido En el plazo de pago entre 60 y 90 días Situándose el 11% De las empresas que incumplen en la franja De los 120 días El nuevo Mitsubishi ASX es perfecto Para singles, o parejas O simplemente amigos, para la familia par Para el co-living o el co-working Puede ser para urbanitas O nómadas, o eco-friendly Puede ser híbrido, enchufable Sí, el nuevo Mitsubishi ASX Puede ser lo que tú quieras Pero es un Mitsubishi